hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida y estamos aquí gente en una competitiva pero no una competitiva normal estamos en héroes misteriosos gentes esta modalidad está en overworld yo no lo había jugado hasta ahora de hecho sabéis que soy nueva pero bueno no esto ya lo sabéis lo que lleváis un tiempo y los que no soy también no vengo de valoran pero gente vamos a ver esto de los héroes misteriosos es directamente nos sale un personaje de todos de hecho mientras tanto lo voy enseñando mientras carga la partida de estos personajes nos salen randos aleatoriamente de repente puedo ser un breaking ball que no lo he jugado nunca todavía puedo ser yo que se me puedo irme a a baptiste otra vez hace puedo otra vez a baptiste es es un modo competitivo no competitivo en este caso porque también está en modo competitivo y nada está vamos a hacer de los misteriosos gente por favor disculparme en este vídeo si no lo he dicho bien la presentación o lo que sea porque es que llevo ya yo no sé qué pasa están haciendo mantenimiento y la partida no me saca de ella está un poco raro vale y llevo llevo grabando bastante tiempo lo que sí que quiero decir es dar las gracias somos 400 más de 400 aquí de suscriptores en este canal muchísimo muchísimas gracias por el apoyo enorme que la habéis dado es que es muchísimas gracias vamos soy brutales es que soy fantásticos y en el canal principal que es juego juegos de simulación el principal es los sim pero de repente te pongo un estadio vale y o algún juego así similar y gente allí somos más de 2000 ahora mismo muchísimas muchísimas gracias también por el apoyo de allí y sabéis que también me gustan los juegos de terror los de terror suelen tener historia así que he creado un canal precisamente que se llama mornaida estará en la cajita no sé si lo habré puesto la cajita de información todavía sino en mi perfil ahí sí que está y es mornaida es igual el logotipo que la muñequita lo podéis encontrar simplemente que está como si estuviera disfrazada de orejitas de gatito pero bueno gente parece que estoy tardando un poquito así que de todas maneras os avisaré vale gente cuando suba el contenido pues si os gusta el terror juegos de misterio y cosas así los subiré en ese canal y dejar el juego de simulación juego de overwatch y juegos de terror más aparte la plataforma morada vale gente dicho esto como llevo ya que lleva una presentación bastante de los agradecimientos que quería darle en este vídeo mira si lo llevo a saber lo digo antes para entrar partido gente a ver que héroe misterioso nos toca a ver bueno cada vez que muramos cambiamos no sé si lo he dicho si no es que gente llevo quién somos vale ok está un poco lo he dicho más a counter dos veces de partida de repente como que no habíamos empezado otra vez y ha sido un poco raro estamos está en mantenimiento overwatch en estos momentos parece ser bueno nos pone el aviso pero pero por si acaso es que no lo puedo poner ahí sabéis que lo voy a poner aquí vale ahí la voy a perder pero pero quería comprobarlo vale gente no quería que me eliminara tan pronto pero bueno no pasa nada vale ha sido la clase ok bueno es que no es que da igual que miramos y ahora somos ramatra bueno somos poseidón me gustó mucho este era el pase de batalla gente a ver vamos a ver es y ahora como tanques vamos a ver vamos a ver qué está pasando qué está pasando pero le estoy dando y no necesito retroceder necesito retroceder a ver aquí aquí no hay para curarse no aquí no hay para curarse vale 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 me creía que era a me he confundido me creía que era me cago en todo gente que me creía que esa moira era era de mi equipo yo así que he ido yo que feliz que soy gente que feliz que soy venga amas con un huido a ver qué tal vamos a ver vamos a amarnos poco a poco guapa 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 dios el bastión que está fuerte el bastión sabe manejar el personaje pero como me ha tirado tanto y yo no me he movido tan rápido no entiendo yo no lo he visto como tanto como que ha disparado tantas veces no sé qué está pasando esto desde el mantenimiento no sé si es que no lo sé es que tampoco voy a decir nada porque es que no lo sé vale vamos a ver vamos aquí vamos a subir vale otro otro bueno aquí se me han metió aquí todos vale como sabe dónde está ama el suelo es que no sé gente no lo entiendo vamos a ver vamos a ver hay que terminar con bastiones sobre todo gente hay madre mía gente vale gracias no me he equivocado el botón a ver dónde está vale 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 gente no puedo no puedo no puedo no puedo vale 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 bautista fuera no 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 pero por qué pero como se ha metido tanto no puede ser no estamos haciendo nada de resistencia gente después de que me ha costado bastante mira 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 este don fish don fish lo he jugado poco eh vale vale dios no puedo no puedo no puedo solamente hemos hecho tres tres bajas no puede ser esto esto es inaceptable gente esta partida no sé qué nos está pasando bueno qué me está pasando mejor dicho vamos a ver ahí te protejo un poquito ahí vamos a ver vale dios no puedo no puedo tengo que retroceder gente vale vale retrocedemos aquí un poquito vale creo que no estoy dando a nadie puah qué mal gente qué qué me está pasando en esta partida es que no hay ni una siete siete pero es que no hemos hecho nada no sé yo eh no sé qué me está pasando nos quedan cuatro minutos y está aquí ya que no hay nada vale vale es que vale el bastión está afuera ok vale vale eco venga 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 así vamos más rápido vale eco no se nos da tan mal vale no he dado ni una ok vale vale necesito un momento subir para arriba vale uy 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 esta la ha huido esta vale bueno bueno no puede ser gente esta partida what the fuck qué ha pasado ahí madre mía tres metros tres metros dos metros vale 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 uno menos a ver a ver si se saca vale 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 puf madre mía cinco cinco y dos estará a punto ya de si no están ya what se ha quedado ahí se ha quedado veintitrés centímetros vale vale asesinato doble vamos bien vamos bien vamos bien vamos ahí aguantando hay que aguantar gente hay que aguantar no veo nada no veo nada vale 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 una menos vale vale ahí no voy a quitarlo de ahí voy a aguantar vale vale aguantamos aguantamos ahí le está dando la torreta no 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 por favor por favor por favor vale aguantamos hemos encontrado ya vale otra vez aquí la ponemos uy que susto me ha dado el compañero vale trece esto ya es más decente es que no vamos a hacer más vale treinta segundos vale por aquí fusión nuclear vamos a tirar a gente no me voy a retroceder porque gente la torreta la tengo no me la han quitado la torreta vale venga por favor que aguanten mis compañeros lo voy a tirar ahí 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 vale mi torreta mi torreta reparamos la torreta ok 17 al final bueno ya habéis visto los personajes algunos voy mejor otros voy peor pero es que es así gente vale muy bien Aurora con Bastion lo ha hecho muy bien a ver si es la la tanque que ha sido al principio lo ha hecho súper bien se lo merece la verdad a ver ay no me ha dado tiempo ponerlo no pasa nada ya vamos ya estamos en el 136 vamos a subir de hecho ya lo habré subido ahora no porque lo lo estoy haciendo pero ya lo habré subido hemos hecho uno con Phara me estaré diciendo que hemos hecho un momento destacado con Phara no no a ver gente disculpadme algunas veces pero es que yo a veces incluso no entiendo procuro los mejores que veo aquí estaba intentando tirar a la gente porque es que necesitábamos que se fueran fuera a ver no es el mejor momento destacado sinceramente pero bueno no pasa nada no lo voy a guardar a este por ejemplo este no hemos hecho con este de Rialto porque esta ha sido otra partida es que lo digo es que estoy haciendo varias he hecho varias porque es que de repente me sacaba el juego estaban de mantenimiento y está ahí esto es que me gusta mucho de Zenia 3 esta fue del desafío que hubo vale me gusta mucho veis ya estoy más con con aquí con con Zenia 3 ya estoy más o menos ya lo controlo entre comillas un poquito más era fatal conmigo yo Zenia 3 no daba ni una pero gente vamos a dejar el vídeo por aquí ya os he puesto un poquito más porque esos no los voy a subir pero bueno gente ya habéis visto está aquí en no competitivo Eros Misteriosos me ha gustado bastante lo traeré también por no traer siempre la misma modalidad y bueno y también algún arcade como veis aquí a lo mejor también hago así que dicho esto me está gustando mucho Overwatch esperaba otro tipo de juegos pero desde que estoy jugando también Valorant me están gustando mucho los shooters así que de hecho tanto que he hecho un canal de Overwatch y lo más seguro que también suba cosas de Valorant de hecho el canal si veis los vídeos un poquito más antiguos hay vídeos de Valorant también así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el siguiente vídeo y chao 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 ¡Gracias!